Hace una semana, Disney presentó series y películas que llegarán los próximos años. En su plataforma, por supuesto, las grandes pantallas. Yo les iba a hablar una en concreto que estuve viendo y que me llamó bastante la atención. Lightyear. ¿Has escuchado este nombre? Pues sí. Este nombre es muy conocido por una franquicia, Toy Story. Nuestro gran personaje, Buzz Lightyear, el espacial, que llega a la casa de Andy y se vuelve amigo de Woody y de todos los juguetes. Pero Lightyear no nos hablará del muñeco de Buzz Lightyear en sí, sino de la historia del hombre que le dio origen al muñeco que ya conocemos. La película seguirá al piloto de pruebas, que con los años acabó convirtiéndose en un héroe espacial. El mismo que acabaría siendo miembro de la unidad de protección del universo en el cuerpo Space Ranger. O al menos, eso es lo que recuerda el muñeco cuando llega a la habitación de Andy. Aunque los recuerdos impresos en el muñeco son los de un héroe que iba a proteger la galaxia del emperador Zorg, enemigo de la alianza galáctica, es posible que los creadores del muñeco exageraran un pelín en su historia. Lo que veremos en Lightyear tendrá una trama diferente. Por ahora se sabe eso de este spin-off de este héroe galáctico. También se sabe quién dará la voz a este personaje será Chris Evans, el Capitán América que todos ya conocemos. Y la dirección estará a cargo de Angus McLean, que él participó en Buscando a Dory. Se dice que la película de Lightyear se estrenará el 17 de junio del año 2022. Esperemos que por intermedio no ocurran retrasos por lo que pasa hoy en día, o incluso puedan adelantarla. Disney está aplicando lo que está haciendo HBO Max con sus películas. Se estrenarán en cine un día en concreto y al otro día del estreno se pagará un extra para poder verla en la plataforma. Suscríbanse al canal para tener más información. Esto es Animación.